...de información, Sebastián, por favor contanos acerca de esta historia, venimos repasando ya toda la semana la historia de esta supuesta ruptura, divorcio, separación entre Vita Aranda y Tito Torredigo, supuesto, porque ya a esta altura del campeonato estoy curtido y sinceramente estoy como dudando de la situación o del episodio en sí, entonces quiero saber qué fue lo que pasó, tenés detalles, Sebastián, contanos por favor. Sí, Álvaro, en realidad tenemos detalles que tienen que ver con posteos nuevamente de Cristina Aranda porque a través de sus redes sociales nos enteramos que se encuentra en Brasil, viajó hasta Brasil Cristina Aranda, va a pasar las fiestas aparentemente ahí, está con sus hijos, está la incógnita que dijiste Álvaro de si está acompañada de Tito Torres, es lo que se preguntan porque están sus hijos, ella no se muestra con Tito, pero sí hay especulaciones de que estaría con Tito Torres, ella anunció esta semana que decidió divorciarse de Tito Torres, jugador de fútbol, llevaban 10 años casados, igual también se hablaba de la posibilidad de que se reconcilien, se habla de una pelea muy fuerte, un amante de por medio, que Vita descubrió supuestamente mensajes muy fuertes con entre Tito y una señorita muy conocida también y también con otras chicas no tan conocidas pero que también se dedican al modelaje y compañía, lo cierto es que ahora Vita se muestra relajada, ponele, o es lo que quiere reflejar por lo menos a través de las redes sociales, está en Brasil, disculpame esta grabación, ¿en qué parte de Brasil es? Está en Santa Catarina, en Itapema, Santa Catarina, ¿sabes por qué te pregunto Sebastián? Sí, a mí me enviaron hoy una fotografía de Tito Torres también en Itapema. ¡Basta, chicos! No sé si es por eso, vuelvo a decir porque hoy siempre tiene que ser un supuesto, más todavía porque las fotografías pueden ser fotografías viejas también, ¿entendés? Pero a mí me enviaron hoy una fotografía de Tito Torres en la playa y dice Praia Itapema. Y ha de ser así, ha de ser así, por eso digo, necesito una enema. No, pero tal vez por una cuestión de las fiestas, porque ahora, mañana, Nochebuena, imagínate, ya también... Van a pasar juntos. Claro, y por los hijos seguramente, ¿verdad? Y se van a arreglar ahí. Pero te digo nomás, llama la atención nomás, después de todo el quilombo que sucedió, y el comunicado, y el supuesto divorcio, la supuesta separación de Vita Aranda, llama la atención la fotografía, porque en su caso, bueno, salvando las distancias digo, Wanda Nara se había ido a Milán sola, ¿entendés? O sea, Icardi no había viajado con Wanda Nara. En este caso, un poco más barato. Claro. Acá está la foto, acá me miraron, acá está Itapema. Yo no sé nomás si es una fotografía actual. Sí, yo creo que es vieja, porque a mí me dijeron que hoy Tito estuvo por su medio. ¿Viste que él tiene un medio? ¿Un Instagram? Claro, un medio de comunicación y que estuvo por ahí haciendo algunas cositas. Ah, entonces una fotografía vieja. Debe ser una foto vieja. Ah, bueno, entonces. Yo pensé que Vita le había sacado la... Bueno, pero por ahí, como es un medio, eso es una cuenta de Instagram, estuvo desde Brasil en su medio. No, no, Piquito. No, entonces iba a decir... Estuvo físicamente. Claro. Bueno, físicamente estuvo caminando por los pasillos de su medio. Para mí es que mañana se arreglen y se va a formar un poliamor ahí con la mano. Ojalá, ojalá que se arreglen, se tienen que arreglar. Vita y Tito, como dice Nati, hay que perdonar, hay que perdonar, chicos. Vita y Tito se fueron a nadar. Sí. No, pero Natalia todo el día habla de eso. No, pero yo no hice el ridículo. Es que hay que perdonar, perdonar, perdonar. Yo no hice el ridículo antes, ¿eh? ¿Cómo? Yo no hice el ridículo. Eso es cierto. O sea, vos no llegaste a hacer un comunicado en su momento. Claro, tal cual. Yo primero la arreglé. Pero lo que pasa es que era más chiquita también. A esta altura del campeonato pasa de nuevo. ¿Harías un comunicado o no? No, tampoco en el pie. Perdón, sí, pero un comunicado no. Pero cuando eso, Natalia no estaba en teleshow. Hoy le pasa y debe hacer un comunicado. Ah, así es. Tiene que hacer un comunicado. Acá en teleshow, obvio. Pero Chelo, papá, ya aprendió. Hombre curtido, olvídate. No va a pasar eso, obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo viene la mano? Bueno, y también tenemos, recuerdan ustedes la historia de lo que habría sido el detonante de la pelea entre Tito y Vita. Contamos de nuevo así rapidísimo. Tito Torres supuestamente tenía una cuenta de Instagram falsa. Desde ahí se comunicaba supuestamente con las amantes. Y tenemos, o por lo menos hoy vamos a mostrar, vamos a ir soltando.